Música Siempre viví aquí en mi infancia con mis padres, con mi papá y mi mamá y mis hermanos, pero bueno, a los tres años yo perdí a mi mamá y seguí viviendo con mi papá y mis otros hermanos. A ver, para mí es muy difícil, ¿no? Le tengo miedo a todos los insectos, no me gustan los bichos, me caen mal y todo. Todo me molesta. Música Mi hijo de los reinza me la tuve que encontrar, tuve que hacerlo porque necesitaba hacer dinero por los 15 de mi hija. Jamás en la vida, mi hija, hombre cero. Yo más que quisiera encontrar sería como el que tenía. Cuando lo hice después me besó, pero un día sin pensarlo tomé pastillas y... Música Y pensar que nos dirige una mujer, sí, sí, de algunos trabajos que había que hacer en la cooperativa y me decían, No, eso no es, tú no lo hagas porque tú eres mujer. Música 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 Música